El movimiento cultural cristiano comenzó el curso con la campaña por la justicia en las relaciones norte-sur con unas jornadas contra el trabajo esclavo. Estas jornadas pretenden poner de manifiesto la situación que vive hoy el mundo del trabajo como opresor de la persona en sus diferentes realidades, paro, precariedad laboral y esclavitud infantil. Cineforum, oración, difusión de materiales solidarios, concentración y un encuentro con José Marín, empresario de la economía solidaria, fueron algunos de los actos propuestos por este movimiento de la diócesis de Santander. El empresario murciano José Marín mantuvo una charla-coloquio sobre los modelos de empresas solidarias y ecológicas con empresarios y trabajadores de Santander en la Casa de Cultura y Solidaridad. Este encuentro, enmarcado dentro de las jornadas contra el trabajo esclavo, estuvo dirigido a hacer un análisis de la realidad y a plantear un modelo de economía solidaria donde la persona sea el centro y no el lucro y el beneficio. Parece ser que la economía su objetivo es el lucro, es decir, obtener el máximo beneficio a costa de lo que sea. Para ello si tienen que haber trabajadores explotados, si tienen que haber niños esclavos, o cambiamos un poco el objetivo de la economía, es decir, intentar construir una economía que esté basada en la persona. Según el empresario murciano, hay esperanza y es posible superar la crisis. La esperanza es la virtud del que lucha y solo se consigue luchando. Entonces, si queremos cambiar las realidades económicas, políticas, sociales que tenemos, pues tenemos que poner todos de nuestra parte, pero tenemos que implicarnos todos, salir de nosotros mismos y asociadamente intentar construir realidades económicas, políticas, sociales que sirvan a la persona y que no sirvan al beneficio económico. A pesar de la crisis, para José Marín, gestionar la empresa Solieco de forma solidaria y ecológica le ha proporcionado los mejores resultados desde su constitución. Por eso, este empresario aboga porque los beneficios de las compañías reviertan al bien común y a la solidaridad. El beneficio económico de la empresa no sea para los propietarios, sino que el beneficio revierta en la sociedad y de esta en las personas que estén más desfavorecidas. Las jornadas finalizaron con un acto solidario en la plaza del Ayuntamiento de Santander, bajo el lema No a un mundo de esclavos y parados, solidaridad. En la calle recogimos la opinión de los ciudadanos sobre el momento actual de crisis que no solo afecta a España, sino al mundo entero. Pues bueno, que a mí me da mucha pena ver a la gente por la calle y es que yo soy muy... Y la gente por la calle, la pobre, pues eso, la gente sale por ahí, a muchos los vestidos ahí en una orilla. La gente está empezando a reaccionar, ¿no? Y entonces a los que no nos importaba un par de años atrás, ahora nos importa mucho y ya no somos indiferentes. Entonces esa creo que es la solución, ¿no? Que a cada uno de nosotros podamos hacer algo al respecto y dejar de taparnos los ojos ante lo que está ocurriendo. Para Ismael Gómez, uno de los responsables del movimiento cultural cristiano, vivimos en una crisis global, donde la política vive al dictado de lo económico y financiero. No es más que la punta del iceberg que ya nos toca en las sociedades enriquecidas del norte, pero es una crisis que en los países del tercer mundo, pues lleva muchos años viviéndola, muchos años padeciendo hambre, padeciendo esclavitud, padeciendo paro también. Y tiene sus causas en este sistema económico, político y cultural, en el que prevalece el máximo beneficio de unos pocos a costa de lo que sea. Las clases políticas tienen cada vez menos poder, tienen cada vez menos poder de decisión y están al dictado de las políticas que les están marcando las grandes empresas transnacionales, la banca. Para Ismael, un mundo que genera precariedad y esclavitud en serie, se debe cuestionar y plantear un sistema que ponga a la persona en el centro de la economía. Para este laico comprometido, es posible salir de la crisis desde la solidaridad y la asociación. Es necesario una economía que esté al servicio de la persona, una economía que priorice el trabajo sobre el capital, sobre la especulación. Siendo así, es posible salir de la crisis. Gracias. Gracias.